¿Qué es el presidente de la República? Y con los contratos colectivos de los trabajadores durante 40 años, para que usted se lo meta donde usted pueda. Para los espiroles y judas que vendieron de sidor, de carbonorca, de alcaza, de veralón, para que se lo metan por donde quiera, por abajo y por arriba. Para los que agarran las migajas de que estos compañeros les dan, compañeros, esta cuestión. Esto va por las utilidades, por las vacaciones, por las prestaciones. Esto va por nuestros contratos colectivos, para que se los metan por donde puedan. Porque nosotros no somos dignos de una miseria. Estos benditos huevos que lamentablemente creen que nosotros, el pueblo, estamos muriéndonos de hambre. Porque eso es lo que nos quieren. Por eso es que nos quieren matar de hambre. Y ese plan macabro que tiene el gobierno central, de tratar de acabar con las clases medias, pobres y todo, aquí se la va a acabar. Porque todos los trabajadores tenemos que salir a la calle, a reclamar nuestras reivindicaciones. Nosotros por un huevo no vamos a luchar. Por eso es que tenemos que luchar por esto. Hermano, aquí tienes tus huevos y métetelos por donde quepa.